En Bogotá En Bogotá Tendré que conformarme Aunque me estén muriendo No puedo perdonarte Hoy quedo convencido Que nada es curadero Se toque en este mundo Todo es pasajero Todo es pasajero Todo en este mundo Todo es pasajero Júber Maldobino El amigo De sus amigos Y allá en las cosas En el restaurante Mali nos vemos Briseño Atención Llegando Para un mejor futuro Javier Menezes Y Jorge Rivera Defensores de nuestro control Te dolió tu partida Y te estoy arrepentido Si te fuiste morena Se te acabó el cariño Me dolió tu partida Y te estoy arrepentido Si te fuiste morena Si te acabó el cariño De ti solo me queda Que el bonito recuerdo Cuando nuestro amor Apenas comenzaba Fue tan grande el dolor Que mi vida dejaste Ay falsa tu palabra Mi amor Me traicionaste Que mi frasca Y al rey lo palmada Ahí le mandamos Que te vaya bonito Por donde quiera vayas El que riendo la hace Hombre llorando la paga Llorando la paga El que riendo la hace El que riendo la hace Llorando la paga Martín Castro Martínez Y el negro Cebolla Eso va Y a Carlos Rivera El bandito Saluda a Luis Manuel Que lo quiero mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video